Aquí estamos viendo lo real maravilloso. Las casas se van de paupera. Hola mis cinéfilos, bienvenidos a Camila Carvay Binsay. Si es la primera vez que pasan por acá, ya saben cómo me llamo, pues lo indica el nombre del canal. ¿Qué vamos a hacer hoy? Hoy voy hasta San Miguel del Padrón y les quiero mostrar dos barrios completamente opuestos que se encuentran allá. Voy hasta San Miguel porque tengo que hacer una gestión y de paso les voy a compartir el trayecto. Así que me encantaría que por favor me acompañara. ¿Cómo vamos a llegar hasta San Miguel? Bueno, no es fácil, aquí nada es fácil. Pero bueno, lo que vamos a hacer es que vamos a coger un carro en J y 23 hasta La Habana y de La Habana vamos a coger otro carro hasta San Miguel del Padrón. No tengo idea de cuánto cuestan los carros por allá, pero eso lo vamos a investigar en el trayecto. Así que me encantaría, bueno, me encantaría no. Así que por favor acompáñame. Me acabo de bajar de un carro desde El Vedado hasta acá, hasta La Habana Vieja. Me costó 5 pesos una gacela, las famosas gacelas que ya ustedes lo han visto en otros videos. Y ahora me encuentro en el parque Curita que voy a coger un carro para San Miguel del Padrón. Estos carros, estoy en La Piquera. La Piquera en Cuba es la primera parada donde salen los carros hacia otro sitio. Ya estamos en el carro para San Miguel del Padrón, en este carro verde que ustedes acaban de ver. La particularidad que tiene es que caben unas 8 personas y por cada persona se cobra 20 pesos cubanos, que es casi un dólar aproximadamente. Ustedes saben que el cambio oficial del dólar está a 25, cuyo cambio, no te lo cambian en la cadica, pero oficialmente dice el gobierno cubano que está a 25. Esto que están viendo ahí es el parque Curita. Y bueno, hay muchísimo movimiento por esta zona. La puerta está abierta porque dentro de un ratito llegará la otra persona que se montará en el carro. Entonces hay que esperar que esté lleno para poder irnos, porque no es que el chofer recoja a las personas a mitad de camino. O sea, eso es lo que hay que hacer. Y este señor que ven ahí es un manicero. Es una lástima que no lo hayan jodido ver. Ya el maní no cuesta un peso como antes. Ahora el maní, el cucuruchito de maní, a los cubanos que están fuera, que saben qué cosa es el maní de cucuruchito. Bueno, el maní de cucuruchito ahora cuesta 3 pesos cubano. Bueno, y ese fue el dueño del CAF que vino a cerrar la puerta. Después de bajarnos del Armandrón, estamos caminando por el reparto jacomino. Específicamente por la calle Beltrán. Y bueno, como recibimiento tenemos este hermoso charco que llega hasta el infinito y más allá. Quiere decir, cuando llegas a San Miguel y ves este charco, quiere decir que es día de agua. En San Miguel del Padrón los días de agua es un día sí y un día no. Recuerdo que siempre era hasta las 11 de la mañana. Veo que están construyendo nuevas casas por acá, algo que me da mucha alegría. Siempre digo que construir es desarrollo. Acá por lo general las casas están pegadas unas a las otras. Y nos estamos acercando en este momento al solar del bistec. Muy conocido acá en San Miguel porque vendían de todo. Otra de las cosas que siempre ha llamado la atención de estos barrios, sobre todo de jacomino, es que la gente siempre está en la calle. Siempre, siempre. Incluso en los portales donde hay un chance, ellos llegan y se acomodan en la calle. Esto que estamos viendo es la Casa de la Trova. Benny Morey, bueno, por acá dicen que Benny Morey venía a cantar y a tocar. Esto es el reparto jacomino, como se pueden dar cuenta. Este es el reparto jacomino, mucha música. Esto que estamos viendo es la posta médica, el consultorio. Y vamos a seguir caminando. Yo no sé si a ustedes les pasa, pero cuando regresas a un lugar donde viviste, te da mucha nostalgia. Y es lo que estoy sintiendo, sobre todo en este lugar donde realmente está tal cual como me fui, exceptuando las dos casas que están construyendo ahí adelante. Y han pasado muchísimos años después que me fui. Como mismo les dije, que las bicicletas se pusieron de moda, estas motorinas también están muy de moda ahora. A raíz de la cuarentena y bueno, todos sabemos que en Cuba hay muchísimos problemas con transporte. Esta zona se ve tranquila. Vamos a seguir caminando. A ver que no nos podemos encontrar. Hay una cosa que quiero destacar. Yo hice un video hablando de que este barrio era peligroso. Yo tengo mis vivencias sobre este barrio que en algún momento cuando me sienta preparada se las comentaré. Aquí en San Miguel del Padrón el baldeo es el día que venga el agua. No es como en Santiago de las Veas que tú tienes que limpiar el sábado. Aquí es el día que llega el agua, así que las personas que viven esto, se van a retirar muchísima agua. Y nos estamos acercando a la calzada de Guinness. Bueno, esto es el gimnasio de judo de los zapotes. Los zapotes con Z, no con S. Yo estoy segura que si el samurái estuviera viendo este video en estos momentos, estoy segura que le encantaría este lugar. Déjenme mostrárselo en un plano más abierto. Cuando yo vivía por acá, esto no estaba así construido y limpiecito. Ha cambiado muchísimo. Me encuentro en la calzada que divide los dos barrios que les quiero mostrar. De este barrio hacia acá es el barrio de los acomodados, el barrio California. Y de este lado hacia allá está el reparto Jacomino, que es el barrio de los no acomodados, como yo lo llamo. Esto que estamos viendo es la calzada de Guinness. Y en estos momentos nos encontramos en el reparto California. Como se pueden dar cuenta, estamos en el reparto California. Y vamos a acercarnos a ver a este señor que está acá. Que me han dicho que debo de preguntarle a personas mayores a ver qué es lo que nos dice respecto al tema de... ¿Por qué se llama California y la loma de los zapotes? Buena. Señor, ¿puedo hacerle una pregunta? ¿Por qué se llama la loma de los zapotes? Porque el dueño de la finca, en la puerta que está ahí en la esquina que hay de mí, donde está la cafetería, había una mata de zapotes. Y entonces le puse a la finca la loma de los zapotes. Y tenía varias matas de zapotes en grande. Yo llevo 60 años. Por eso se llama la loma de los zapotes. ¿Por qué se llama California este reparto? Ah, cuando lo compraron, el dueño del reparto, que compró el reparto, vino de California. Y entonces, la primera casa que ha dicho, ahí fue la avenida. Y le puso avenida California. O sea, que la de la panadería es avenida California. Esa es, avenida California. Ah, avenida California. Y le puso avenida California. Y vino de Estados Unidos, desde California. Y hizo su... Ay, muchísimas gracias por la información. Muy amable. El señor del carrito ha sido muy amable. Nos contó que el reparto se llama California. Porque el dueño del reparto, la primera persona que puso su primer ladrillo acá, vino desde Estados Unidos. Específicamente desde California. Entonces, la otra duda que yo siempre tenía respecto a este lugar, es por qué se llamaba la loma de los zapotes. Yo me imaginaba que eran sapos. Yo me imaginaba que eran sapos. Pero dice el señor, que acabamos de hablar con él, que ha sido muy amable. Vuelvo de nuevo a repetirlo. Dice que no. Que en realidad es por los zapotes, que son unos mameyes, que se sembraron allá en la calle California. Mis cinéfilos ya estamos entrando a California. Y a mi espalda tengo una panadería, panadería California. Acá yo vine también a comprar muchísimo pan. Y como se pueden dar cuenta, ya por esta zona el sonido cambió. Y las casas van a cambiar y van a cambiar un montón de cosas. Así que se los voy a mostrar en el video. Esto es la panadería California. Es de 1954, como se puede apreciar. Así que estamos en presencia de unas joyitas. Entonces, miren. Hacia allá está la calzada de Winnie, que era donde estuvimos. La panadería que ya se la mostré. Y les voy a mostrar esta casa que me llama la atención. A pesar de que tiene unas matas delante. Me imagino que sea años 50. No tienen nada que envidiarle a las casas de Miramar. A las casas del Mónaco. Que ustedes mismos han visto en otros videos. Acá en el canal. Entonces vamos a seguir nuestro recorrido. Ya ahora mismo estamos en presencia de esta casa. No sé qué les parece. A mí me encanta cómo se ve por fuera. Perfectamente puede ser una casa de México, España. Está muy, muy, muy bonita. Vamos a seguir. Me gusta mucho el diseño, pero evidentemente lleva su reparación. Como siempre les digo, no sé para acá qué estará. Bueno, ahora yo me estoy metiendo también por un reparto que no conozco mucho. Así que ya saben. Déjenme mostrarles. Bueno, estas son las casas años 50. Y les voy a mostrar también un edificio hecho por la revolución. Este que está acá. Me encantaría que me dejaran en los comentarios qué les parece este edificio. Comparado, digamos, con estas casas que están por acá. Ah, bueno, déjenme mostrarles bien por acá. No sé, me encantaría que me dijeran qué les parece. Se dan cuenta que el sonido hasta cambió. No hay tanta bulla, no hay tanta gente en la calle. Y eso a mí particularmente me gusta. Estamos escuchando un perro. Un perro que no sé de dónde, pero lo estamos escuchando. No sé, parece que tiene algún dolor o algo. Y como ustedes saben que yo soy Dora la Exploradora, encontré el perrito que estaba llorando. Mírenlo, es un husky siberiano. Ahora me mira. Encuentro de miradas entre él y yo. Ven, ¿qué les digo? Que yo soy Dora la Exploradora. Esta es otra casa, miren, con su perro carro al ladito. Hay otras zonas de por acá que se las estaré demostrando que las casas están separadas más una de la otra. Pero igual, son casas. Si se dan cuenta, tienen solamente dos plantas. Y eso es comodidad, como digo yo, porque ya no tendrías problema con tus vecinos. No sé a ustedes qué les parece. Tengo un amigo que dice que los edificios son como un solar, pero en posición vertical. Muy interesante su planteamiento, porque realmente en esos lugares, en los edificios, yo vivo también en un edificio. No se vayan a creer que vivo en una casa. Siempre hay problemas de convivencia, del agua, de la luz, en muchas ocasiones no se respeta la privacidad del otro. Y es un poco complicado estos temas. Como se dan cuenta, casi todas estas casas, no todas, pero sí tienen su carrito. Miren, hay un almendrón azul. Y por acá está el lad, ven este lad, otro lado más allá. Los ladas son de los años 80. Y bueno, por lo general, lo tienen acá personas que se lo han podido comprar o lo heredaron. Esta también es otra casa. Lo que yo me imaginaba que estaban como más separadas una de las otras. Aquí en esta vivía un amigo que se llama Perfecto, muy simpático él. En mi cabeza, cuando yo vivía acá, también como mi referente era un pequeño cuartico, como siempre les he dicho. En mi cabeza, para mí, estas casas eran más grandes. Y sin embargo, ahora en estos momentos, cuando estoy caminando, me doy cuenta que no es así. Esto que estamos viendo acá es el policlínico. No recuerdo el nombre. Si hay alguno de ustedes que lo sabe, por favor, pónganme en los comentarios. Evidentemente lo pintaron. Se ve muy cuidadito ahora mismo. Cuando yo vivía acá en San Miguel, siempre que pasaba del policlínico hacia la calzada de Wines, me llamaba la atención este altar que tengo acá a mi espalda. Muchos saben, si eres cubano, que en San Miguel y en Guanabacoa hay fuertes creencias religiosas. Y hoy me gustaría hablar con la señora que he pasado por acá un montón de veces a ver qué nos cuentan. Yo me mudé para acá en el año 1954. Tenía seis años. Voy a cumplir 73 ahora. Hace 67 años que mi papá... Mira, yo me he dicho con dos. Mi papá dijo que el día que fabricara su casa, él iba a hacer un altar. Y entonces él hizo el altar desde que nos mudamos. Y tal es así que era el altar nada más que aquí se iba a hacer una cisterna. Y mi papá dijo que cisterna nada. Que esto era su altar para siempre. Y entonces, con los años, se fue recuperando todo por la situación que todo el mundo conoce. Y entonces yo tengo un primo que tenía que ya falleció, que el hijo vive en Canadá, vivía en Australia. Y él facilitó los encajes, las pinturas, etc. Y todo se restauró. Claro, fue... Se ha ido también decayendo y se han roto cosas. Tenía una pesquita que nos dio el tapete. Pero bueno, han pasado por aquí pacientes del policlínico y me han dejado... Por ejemplo, el paño de abajo que me lo rompió la perrita. El paño de abajo me lo regalaron que era una cortina. Una cortina de cuarto. La cortina que está ahí en la puerta también era una... una cortina de una casa que estaba muy vieja allá y se me fue rompiendo y me lo regalaron. Y mi fe no me la hace cambiar nadie. Hasta el último día de mi vida creo en Dios, sobre todo en su hijo de Jesucristo, pero los santos para mí siempre están y estarán hasta el último día de mi vida. Usted va al rincón cabaño. Sí, cabaño. Bueno, ahora en estos momentos está la cosa muy difícil. Hace como tres años que yo no voy. Cuando vino mi hijo a Estados Unidos lo primero que hizo que se bajó del avión y caminando desde el aeropuerto hasta el rincón, que es lejito, porque el aeropuerto hasta el rincón es león. Ya mi hijo entonces me ha mandado las velas, me ha mandado el incienso de Miami, que él está en Miami, en Jalladía. Mi papá sí era creyente, fiel. Y ya le digo, yo le abro todos los días. Cuando me quedo dormida le digo a mi esposo, oye, me abre el altar y sigo durmiendo porque me desvelo por cosas de la edad y los pensamientos que nunca faltan. Yo soy prácticamente una de las únicas fundadoras de este reparto. Porque cuando yo me mudé para acá había cuatro casas. Estaba la panadería, estaba otra casa más y una en calle C y donde vendían los terrenos. La situación del reparto está un poco compleja. ¿Por qué? Porque lo sabe todo el mundo. Las calles están muy malas. Esta calle es una de las mejorcitas. Ha cambiado. Esto era un reparto residencial. El residencial California fue uno de los primeros. Después surgió María Cristina, Carolina y todos esos repartos eran repartos residenciales. De hecho, las casas se van desoperando porque no hay condiciones para arreglar. A veces el dinero, la carencia de dinero, a veces la carencia, aunque tengas el dinero de los materiales. Porque este reparto hoy por hoy, desde el año que yo me mudé, estuviera completamente, no hubiera ni un terreno yermo. ¿Por qué? Porque muchas personas compraban. Estos terrenos eran más baratos porque era la acera del sol. Las de enfrente eran más caros porque era la acera de la sombra. Ese terreno de enfrente vale oro porque es un terreno que está sobre piedra. Esa casa de enfrente es un cimiento que es piedra pura. Piedra pura. Aquí no. Aquí el último cuarto se hundía porque el terreno es más malo. ¿Te das cuenta? Pero esta casa para los años que tiene bastante bien está. Todas las puertas que tú veas que son de madera, esa casa tiene años. Todas las que tienen cristales ya son más modernas. Claro, hay quien tiene cristales y era vieja y había posibilidad y la hacían de cristal. Según lo que nos estuvo contando la señora por esta zona, las casas se ven más cuidadas. ¿Por qué se ven más cuidadas? Porque no tienen los puntales tan altos como digamos las casas que están en el Mónaco que al tener los puntales tan, 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 tan altos es mucho más difícil repararlas. Acá las casas que estamos viendo tienen solamente dos plantas máximo por lo menos en esta zona. Recuerden que estamos en el reparto residencial California. Entonces tienen solamente una o dos plantas y evidentemente eso ayuda muchísimo a la reparación de la casa. también lo que siempre les dije la reparación de una casa depende de quién viva adentro y también en cierta medida depende de cuáles son tus prioridades. Ya cuando se trata de un edificio que es una cosa un problema mayor o en un edificio es un problema mayor porque bueno para nadie es un secreto lo difícil que es vivir en un edificio además el exterior cómo reparar el exterior lo que está dentro de tu casa yo sí creo que uno puede hacer esfuerzos por mejorarlo. Lo que les había comentado casi todas estas casas tienen su garaje con su carro en el caso de esta tiene dos carros igual lo que pasa es que trasladarse hasta acá es un poco complicado miren esta hermosa mata de bugambilia me encanta miren qué linda está está florecida y bueno en el caso de esta esta creció más de lo que era está muy muy grande déjenme ponérsela esto está hasta el infinito y más allá bueno otra vez otra motica de las que les comenté en el video que se han puesto de moda yo creo que las motos se pusieron de moda para acá las motos eléctricas y para La Habana se pusieron de moda las bicicletas no sé qué ustedes piensan usted lleva muchos años viviendo acá 50 años ¿por qué le dicen a este lugar el reparto California? ah bueno cuando yo vine a vivir aquí ya se llamaba California yo vivía ahí en la Virgen del Camino y cuando yo vine a vivir desde hace 50 años ya esto se llamaba California lo que no se puso se lo pusieron California ¿y por qué se llama La Loma de los Zapotes? ah La Loma de los Zapotes si es aquella esa que se llama Los Loma de los Zapotes ajá si pero no sé por qué se llama La Loma de los Zapotes esto es un dilema 50 años yo vivo aquí esto se llama California allí Loma de los Zapotes y esto es un barrio tranquilo ¿verdad? tranquilísimo buenísimo esto es una maravilla aquí aquí no se tapate no hay ni ruedas ni nada pero para el otro barrio allá si hay robos allá para y dice para Jacomino si ya ahí puede ser que haya sus problemas ¿me entiende? pero esto aquí es muy tranquilo aquí tú no tienes que hacer el mal no y la patrulla pasa muy a menudo también ah la patrulla también pasa la policía ¿qué pasa por acá? una de las cosas que me llama la atención de acá y también de los comentarios que ustedes me dejan es la necesidad de la curiosidad señores no puede pasar que vivas en un barrio más de 50 años más de 60 años y no sepas la historia de tu barrio los lugares se hacen interesantes a raíz de la curiosidad de las personas que habitan el lugar eso es muy importante yo creo que es muy importante ser curioso sobre el lugar y al final esa tradición de que es el lugar se la va pasando de generación en generación un tema que quiero también puntualizar con ustedes es el siguiente ¿qué es la realidad? porque yo sé que yo muestro este tipo de video y ustedes me dicen no Camila esa no es la realidad señores la realidad es la realidad que vive cada cual la realidad de la señora que entrevisté la primera señora que entrevisté no es la realidad de la segunda señora que vimos o sea son dos realidades completamente diferentes ni es mi propia realidad esta zona es la antesala para llegar a la finca La Vigía donde el escritor norteamericano premio Nobel de literatura Ernest Hemingway vivió parte de su vida en la finca La Vigía se firmó la película Papas y de hecho si no han visto la película también se la se la recomiendo y creo que les hablé en el video de la bodeguita del medio así que tienen tarea tienen tarea pendiente porque les hablé de esa película en el video de la bodeguita del medio entonces otro dato interesante es que está la Virgen del Camino a la entrada cuando entramos está la Virgen del Camino y esta Virgen del Camino es la que conecta bueno de hecho cuando yo venía en la guagua de Matanzas de donde yo soy me daba mucha alegría ver la Virgen del Camino porque ya sabía que estaba llegando a La Habana vaya se los digo así me cogió la guajira entonces está la Virgen del Camino la Virgen del Camino que la escultora es Rita Longa y de Rita Longa les he hablado en otros videos y de hecho tenemos un video acá en San Miguel donde muestro la Virgen del Camino así que tiene varias tareas pendientes mira ella es una mujer y va en una motico eléctrica vaya que swing ven que las mujeres también podemos manejar a ver cuál de ustedes a ver quién es a ver quién de ustedes me dicen cuál fue la primera mujer que manejó una moto en La Habana a ver pónganmelo ahí en los comentarios a ver si usted que se la dan de tan de listo que se lo saben todas a ver dígame quién fue la primera mujer que manejó una moto en La Habana aquí estamos viendo lo real maravilloso y es que un almendrón de los años 50 está remolcando a un jeep de los años 80 cuéntenme algo esto es lo real maravilloso quiero que sean sinceros conmigo y me digan quién recuerda esto hay duro frío quién no ha comido duro frío bueno me refiero a los cubanos miren cómo están las calles las calles están muy deterioradas me da mucha pena ver las calles así cuando estaba acá en San Miguel no estaban así lo recuerdo esta es la calle Castillo y Primera que es la que delimita el barrio La California que se encuentra hacia allá y es todo el recorrido que hemos hecho hasta este momento estamos caminando por la calle Castillo en San Miguel del Padrón en el barrio residencial California pero no California de Estados Unidos California de San Miguel del Padrón entonces qué me ha parecido este sitio después de tanto tiempo a ver vamos a partir que me da nostalgia que estoy segura que muchos de ustedes cuando regresan a un lugar le da nostalgia yo no viví de este lado yo viví del otro lado del lado de los pobres realmente creo que no era como yo me lo había imaginado creo que el referente siempre es importante y cuando estaba preparando este video yo me imaginaba en mi cabeza que las casas estaban separadas o sea tenían una distancia una de las otras algo así parecido al Mónaco quizás Siboney y realmente no es así pero bueno son recuerdos que uno tiene y cosas que se quedan en el subconsciente que quizás en aquel momento lo que yo quería era vivir del otro lado de la calzada quién sabe lo que estaba pasando por mi cabeza en aquel momento me ha encantado regresar espero que ustedes hayan disfrutado de este video si es así por favor déjenme manito arriba lo más importante es comparte 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 el video y te mando muchas besis 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 y nos vemos en el próximo video chao chau chau